Hola, bienvenidos amigas y amigos. Hoy les voy a compartir el paso a paso de este hermoso proyecto, como pueden apreciar. Ahí está por dentro. Hoy solamente en este video les voy a estar enseñando cómo tejerla, pero en un siguiente video les voy a enseñar pues en una prenda. Ok, entonces por ahora vamos a aprender nada más a tejer este motivo o estos puntos que ven. Ok, entonces esto por ejemplo está tejidita en lana que es sumamente delgadito y yo les voy a enseñar en doble. Esto de acá está tejido de una sola hebra, de esto así, de una sola hebra. Ya, pero para el video vamos a tejer así de dos hebras, para que puedan apreciar bien los puntos que vamos a tejer. Bien amigas, entonces comencemos. Vamos a empezar de acá, como pueden apreciar, de la esquinita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Empezaremos de 8 cadenas. Deslizamos por donde empezamos. Levantamos 3 cadenas, pasé arriba y vamos a tejer 3 puntos altos. Listo, aquí ya tengo 3, porque estas son las cadenas que hicimos y ya representa. Luego 2 cadenas, nuevamente. Tejemos 3 puntos altos. 2 cadenas. Nuevamente repetimos. Y completamos así de esta manera. Ahí está. Los grupos de 3 puntos altos, así. Luego volteamos el tejido. Y vamos a deslizar acá en el segundo punto. Deslizamos acá en el otro punto. Deslizamos. A la cadena tejemos medio punto. Levantamos 3 cadenas para que represente el primer punto. Listo, ya tenemos los 3 puntos. 2 cadenas. Y repetimos 3 puntos altos. Este es el punto abanico. Y listo, así de esta manera. Ahora, acá vamos a sujetar con una cadena así. Luego vamos a hacer el punto espuma. Jalamos. Y... Jalamos y ahí vamos a tejer lo que es el punto espuma. Ahí está. Jalamos el mismo tamaño. Y tejemos ahí. Listo. Una vez hecho eso, vamos a ver. Vamos a tejer acá. Esto de acá queda así tal cual. Aquí vamos a tejer el punto abanico. Tejo lo que es el punto abanico. 2 cadenas. Listo. Volteamos el tejido. Y aprecian así de esta manera. Nuevamente repetimos. Deslizando. Deslizamos el primer punto. Acá el segundo punto. Y medio punto en la cadena. Y ahí vamos a levantar 3 cadenas. Para que represente el primer punto. Y luego continuamos tejiendo es lo que es el punto abanico. Ahí está. Y luego... Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahora aquí vamos a empezar lo que es ya con las rosas. Acá lo mismo voy a sujetar así con una cadenita. Lo sujetamos así de esta manera para que queden así tal cual firme. Entonces ahí vamos a hacer lo que es el punto de espuma. Arreglamos más o menos y tejemos lo que es el punto de espuma. Un solo punto. A ver. Unito nada más así. Listo. Ahora acá ponemos una cadenita más. Listo. A partir de aquí empezamos. Una y dos lazadas. Y acá. Donde está aquí. Vamos a tejer lo que es el punto. O vamos a hacer las varetas así. Así de esta manera. Ya. Al empezar y al finalizar vamos a hacer eso. Ahora. Para el siguiente una lazada. Pero del mismo lugar. Punto alto incompleto. Nuevamente. Otro punto alto incompleto. Así de esta manera. Luego para finalizar. Doble lazada. Doble lazada. Y con una cadenita cerramos. Ya. Ahora aquí el detalle es para entender muy bien. Vamos a empezar a tejer. Lo que es en este punto alto. Que hicimos. Vamos a tejer. Y vamos a tejer acá. Así tejemos con puntos bajitos de acá. Y todo en este lado. Vamos a dar una vuelta. Y luego entramos acá. Y por acá terminamos. A ver. Vamos a empezar a tejer. Entonces. Vamos a tejer acá. En este punto alto que hicimos a lo finalizar. Con doble lazada empezamos. Un punto bajo. Un punto bajo. Puro puntos bajos. Vamos a tejer. Ya tenemos uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ok. Yo tengo siete. Entonces. Tejí. El último punto alto. Con puntos bajos. Ahora. Volteamos brevemente. Luego así. Para poder tejer. Este punto alto. Doble que hicimos. Con doble lazada. Vamos a hacer así. Y acá me voy a pasar directo. No voy a hacer ninguna cadena. Nada. Sino nada más voy a pasar al siguiente. Y ahí vamos a tejer. Igual. Siete puntos bajitos. O medios puntos bajos. Acá tenemos uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y. Siete puntos bajos. Vean. Voy a voltear. Y así ya está. Hemos empezado a tejer de acá. Y tenemos como. Hemos tejido acá. Y terminamos acá. Ahora. Acá tenemos todavía. Dos puntos altos. ¿No ves? Y vamos a tejer acá. En este todavía vamos a tejer. En acá. Y luego acá vamos a terminar. Entonces vamos a rellenar también con puntos bajitos acá. Con cinco puntos bajos. Vamos a. Aquí voy a ir directo. No voy a hacer ninguna cadena. Empiezo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tan solo. Vean así. Ahí está. Ahora vamos a finalizar acá. Volteamos así brevemente. Y en este. Punto alto. Vamos a. Tejer tan solo. Cuatro. Puntos. Bajitos. Acá tengo uno. Dos. Tres. Cuatro nada más. Y aprecien cómo va quedando. De este la. Este la no es cara. Este la es cara. Vean así. No sé si han entendido. O no. Así. Ahora. El segundo paso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a regresar. En. Del mismo lugar. Acá. Vamos a regresar acá. Y. Vamos a tejer. Acá. Toda la vuelta. Pero. Regresando de acá. Mismo. Vamos a regresar acá. Pongo. Dos cadenitas. Así. De esta manera. Y. Las. Lazo. Y estoy regresando. Del mismo lugar. No me estoy saltando. Nada. Voy a regresar. Todo acá. Voy a regresar. Y voy a dar así. Vuelta. Vuelta. Hasta. Finalizar. Hasta aquí. Hasta en este lugar. Debo llegar. Debo tejer. Todo acá. Vean. Cómo lo voy a hacer. Lazo. Acá vamos a tejer. Medios puntos altos. Voy a empezar desde acá. No va a ser puntos altos. Medios puntos altos. No va a ser. Tan solo vean así. Lazo. Voy al siguiente. Así. Directo. Y vean cómo se está formando. Estoy regresando. Del mismo lugar. Mira. Aprecio. Ya. Entonces así. De esta manera. Vamos a tejer. Tenemos que tejer todo. Todo. De esta manera. O estamos tejiendo. 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 Tenemos. Tejiendo. ahí está acá ya estoy finalizando por ejemplo acá al finalizar ya, vean esta es la parte atrás y si es que volteo aprecien así así va a quedar ahí está nuestra pequeña mini rositas nada más así tiene que formarse nada más aprecian acá vean como está tejido así se aprecian ahí está ahora voy a voltear acá hago una cadenita y hago acá en este lugar voy a deslizar listo ahí va a quedar esto ya acá voy a tejer acá también un punto dos puntos acá voy a deslizar con una cadenita ahí lo cierro ahí está ya a partir de acá lo que voy a hacer es el punto espuma jalo listo y finalizamos acá con el punto abanico y ahí está amigas aquí ya tejí el punto abanico también regresé y aprecien amigas y amigos así nada más esto se hace estas florecillas como puedan apreciar y sale muy bonito ahora vamos a voltear aquí ya tejito lo que es el punto abanico también entonces acá voy a sujetar con una cadenita también así de esta manera para que quede firme acá vamos a hacer ya el punto espuma jalamos nuevamente jalamos porque vamos a hacer acá punto de espuma de mar completo así de esta manera y lo vamos a enganchar acá justo acá como pueden apreciar yo lo voy a enganchar acá justo donde está acá ahí lo vamos a enganchar ahí está enganchamos con punto bajo nuevamente jalamos y tejemos lo que es el punto espuma una más ahí está como pueden apreciar dos puntos espuma de mar y acá ya vamos a tejer lo que es el punto abanico listo y aprecien así va quedando acá y nos va a quedar dos rositas volteamos y acá vamos a tejer lo mismo listo acá ya tejí lo que es el punto abanico una cadena jalo y empezamos a tejer un punto de espuma de mar luego una cadenita más y luego repetimos así tal cual vamos a las dos lazadas y acá vamos a tejer acá esta unita más les voy a enseñar ahí está luego una no más lazamos así de esta manera luego continuamos lazamos una no más también va quedando ahí tres para finalizar lazamos dos luego uno y es así y ya tenemos cuatro uno dos tres cuatro y con una lazada pasamos todo de esta manera y cerramos vean así ya ahora empezamos a tejer lo que es empezamos a tejer acá siete puntos bajitos uno dos tres cuatro cinco seis y siete bordeamos brevemente y acá vamos a tejer en este costadito también y luego contamos uno dos tres cuatro cinco cinco seis siete sigamos volteando y acá aquí tejemos uno dos tres cuatro cinco volteamos brevemente acá al último uno dos dos tres cuatro y aprecian así va a quedar así va quedando así vean así y luego vamos a tejer levantando dos cadenitas en el mismo lugar y regresamos podemos decir por el mismo camino ok acá empiezo lazamos todo lo pasamos nada más así de esta manera esto lo vamos a tejer todo de ese canto volteamos acá mira todavía nos falta hasta acá tenemos que llegar vamos a tejer hasta llegar ahí, hacemos una cadenita y acá vamos a deslizar, volteamos así brevemente y ahí deslizamos con punto deslizado y ahí queda acabadito, aprecien así, así va quedando ahí está, como pueden apreciar, ahora vamos a saltar uno y dos, acá vamos a tejer o deslizar deslizamos ahí deslizamos, con una cadenita lo sujetamos y nuevamente tejemos el punto espuma, una cadenita, doble lazada y acá vamos a repetir lo mismo, nada más repetimos lo mismo y aprecian así va quedando esto y vean amigas y amigas acá completé y así nada más esto se teje, ahora volteamos el tejido y preparamos lo que es para los siguientes ahí está, dos puntos de espuma de mar y acá enganchamos nuevamente tejemos dos puntos espuma y enganchamos acá la siguiente flor nuevamente repetimos dos puntos espuma de mar y finalizamos acá tejiendo el punto abanito y listo, ahora volteamos el tejido y acá nos va a salir tres rositas, acá tenemos uno, dos y tres bueno amigas esto ha sido todo ya en un siguiente video les voy a traer en una prenda tejida ahí está, queda preciosísimo ahí está, esto es de lana gruesa y esto es de lana delgadita ahí está ahí está, en cual te gustaría tejer con lana gruesa o delgadita